Cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos En cualquier lugar, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, volveremos a vernos En cualquier lugar, para hablar de amor Revivir los momentos de sueño y pasión Los instantes que juntos pasamos y que amor nos juramos Revivir en un beso, todo lo vivido Y calmar los deseos que hay en mi corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Cualquier día, cualquier hora Volveremos a vernos En cualquier lugar Para hablar de amor Revivir en un beso, todo lo vivido Cualquier día, cualquier hora Volveremos a vernos En cualquier lugar Para hablar de amor Para hablar de amor Revivir en un beso, todo lo vivido Los instantes Los instantes Los instantes Que juntos pasamos Y que amor nos juramos Recordar los momentos De sueños De sueño y pasión Y calmar los deseos Que hay en mi corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí Ay amor, ay amor Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo y la demora Y nunca más dejarte ir de mí En cualquier lugar Y nunca más dejarte ir de mí Gracias por ver el video.